A esta hora en Humano Derecho Radio Estación Mi nombre es Mariana Romero, defensora de Derechos Humanos, abogada y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy presentamos en conjunto a la Organización Espacio Público y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, nuestro reciente informe titulado La negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela. A través de este reporte queremos dar cuenta del incremento de la práctica de desapariciones forzadas e involuntarias de corta duración en Venezuela y la falta de medidas para su supervisión e investigación. A través de una serie de casos documentados por las organizaciones que realizamos este informe en el periodo comprendido entre 2014 y 2018, vislumbramos una serie de patrones de actuación por parte del Estado que dan cuenta del incremento de esta práctica para infundir miedo a la población y ejercer mayores controles. Es importante tener en cuenta que la práctica de desaparición forzada puede conducir a que se cometan otra serie de violaciones graves a los derechos humanos como afectaciones a la vida, seguridad, libertad personal, debido proceso, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y además la desaparición forzada también constituye una violación al derecho a la libertad de expresión y el derecho a acceder a la información pública ya que es el resultado de una acción deliberada de opacidad por la negación del paradero de las personas. Es importante tener en cuenta que el objetivo de este informe no es únicamente demostrar casos de desaparición forzada clásica, es decir, no solo aquellas desapariciones de larga duración que todos conocemos, sino poder dar cuenta de las desapariciones de corta duración según el criterio establecido en el año 2016 por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, donde indican que la desaparición forzada se configura desde el momento en que se niega el paradero de una persona cuando es sustraída de la protección de la ley. Es decir, no tienen que pasar meses, años para que se constituya el delito de desaparición forzada, basta que durante unas horas o un periodo corto de tiempo el Estado si niega el paradero de esta persona o no da cuenta de dónde está esta persona ni de cuál es su situación, pues se configura la desaparición forzada. Y eso es lo que quisiéramos vislumbrar a través de este informe. Además, tenemos otra sección donde damos cuenta de las desapariciones forzadas ocurridas durante los traslados posteriores a las detenciones iniciales. Tenemos casos, por ejemplo, como el del general Baduel, donde indicamos y alertamos que este tipo de situaciones podrían llevar a lo que se conocía antes como la ley de fuga, ya que describimos casos donde se niega inicialmente la detención y luego son trasladados sin que se dé cuenta a sus abogados familiares ni se sepa por largos periodos de tiempo dónde se encuentran estas personas. Finalmente, tenemos una tercera sección donde documentamos tres casos de desapariciones clásicas de larga duración. Pero creo que lo importante de este informe es destacar que la desaparición forzada suele ser utilizada como una política de Estado para infundir terror en la ciudadanía, además de generar inseguridad para la sociedad en general. Es importante tener en cuenta que el Estado está obligado a investigar, prevenir y sancionar este tipo de prácticas tanto por la normativa internacional como por la propia Constitución. Es decir, es inaceptable que la práctica de desaparición forzada se siga implementando en Venezuela y por eso exigimos al Estado cesar en la implementación de esta práctica e iniciar las investigaciones pertinentes frente a las violaciones que han ocurrido en los casos que vemos reflejados en este informe. Muchas gracias.